Tania Ruiz, novia de Peña Nieto, tiene una afección respiratoria y al parecer podría recibir como regalo de cumpleaños en el mes de octubre una boda planeada. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, esto es El Muro de la Fama. Yo soy Clau Pigman y bueno tenemos esta nueva noticia en donde pues por ahí fuentes confiables dicen que Peña Nieto planea darle como una sorpresa para octubre pidiéndole a su novia Tania Ruiz. La verdad es que súper guapa la señorita Peña Nieto, sin duda obviamente sabíamos por qué iba a dejar a la gaviota, su perfecto, su sexenio y ahora tiene esta que parece totalmente que sí la quiere y la ama y entonces quiere casarse con ella. Eso es lo que han dicho hasta ahorita, fuentes confiables y otra cosa confirmada es que le dio esa afección respiratoria número 19 que nos tiene en esta crisis sanitaria de nivel mundial. Así es mis amigos, ella dice, sí, tengo esta afección respiratoria, la verdad es que sí me fue mal a mí, bueno fuera que me tocara sintomático me he sentido fatal, hasta hoy amanecí mejor que ayer pero todo el día mareada. Dijo que tuvo tos seca, cansancio, dolor de garganta, cabeza, diarrea, pérdida del sentido del olfato y del gusto, así como presión en el pecho. Todos estos síntomas los tuvo después de dar positivo, ¿no? Dice, no sé dónde me haya contagiado, hace poquito a la nana de Carlota, Carlota es su hija, la que está con Bobby, le dio pues esta afección respiratoria y la pusieron en igual en cuarentena y todo, pero se sacaron la prueba con el hisopo Bobby y Carlota y ellos salieron negativos y pues ya después lo agarré. Y dice que cuando me empezaba a sentir mal me hice una de las pruebas del dedo, que pones una gotita de sangre y te dice el momento y salió negativa. Esas pruebas no sirven, como me dijo el doctor, son para la basura, para que lo tomen en cuenta chicos, para que sepan que esas no sirven, solo sirven las del hisopo, ninguna otra. Son muchas personas, dice, las que en este caso, con las que estuvo pasando su cuarentena, ella y dice, están mis papás, mis hermanos, la verdad es que ahí no podía estar tan aislada. En algún lugar como en mi casa, aquí estoy sola, entonces estaba más fácil venirme, aunque allá nunca me quité el cubrebocas ni para dormir. Dice, tenía unos dolores muy fuertes, pero jamás pensé que era esta afección respiratoria. Tenía programado hacerme unos estudios del cuello y todo lo tuve que cancelar. Entonces ya saben, se empiezan a tener estos dolores del cuello. Estuve alejada, ni comía con mi familia, pero lo mismo de que me sentía mal me la pasaba dormida. Entonces, pues bueno, ya cuando perdió el olfato, dice que fue la señal de que dijo, eso no es gripa, ¿no? Y de que no le supiera la comida y todo esto. Entonces, amaneció con los ojos pegados y no sabía si era síntoma de conjuntivitis. En la noche le duele muchísimo el pecho, tiene tos y la garganta solo le pasa cuando está dormida. En el día está mareadísima y dice, has dado cuenta que si me hubiera tomado unas cubas, toda atarantada como si no estuviera presente. Así me siento. Entonces está en confinamiento, ya está llevando dieta. Por allá su hija está con sus abuelos paternos. No hay como tal, en este caso dice que desde sus primeros malestares tuvo contacto con su pareja, pero prefirió no hablar ni decir nada. Entonces no se sabe si está como tal ahorita con Peña Nieto. Pero bueno, estoy segura que es muy probable que sí, ya que de verdad parece que sí la ama. Cuando la felicitó en su cumpleaños, le puso feliz vida. Hoy es un gran día para dar gracias. Yo no solo festejo que hoy es tu cumpleaños, sino todos los días de tu existencia y por estar en mi vida. Fueron algunas de las palabras que le dijo. Así que es probable que tengamos boda para el año que viene con estos dos muchachitos, Tania Ruiz y Peña Nieto. La verdad me gusta la pareja. No soy fan de Peña Nieto, tengo por ahí mis cosas guardadas contra él, pero como pareja me agradan. Se ve un buen match. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios, dale like al video si te gustó la noticia y suscríbete al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.